¿Qué os parece si hago una comparativa rápida de cámaras entre el Samsung Galaxy A54 5G y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G? Vaya nombrecito. Vamos a empezar, sin más. Cámara principal, 50 megapíxeles, CMX766 y 200 megapíxeles, un sensor enorme que ha montado aquí Xiaomi. Conclusiones sencillas, el Samsung es más versátil. Conclusiones un poquito más trabajadas, el Xiaomi es mejor. Un poco, me contradigo un poco, pero sí, es la realidad. Por un lado, los dos tienen muy buen rango dinámico, es cierto que hay temas de interpretación y hay veces que uno sube más las sombras que otro. Samsung por lo general suele mostrar más información en las situaciones más complicadas y además tiene la capacidad de controlar mejor las altas luces. Pero por otro lado, cuando nos vamos a situaciones difíciles y hay que activar el modo noche, el sensor un poco más grande del Xiaomi se nota. ¿Hay grandes diferencias? No, pero sí que es cierto que quizás se nota un poco más. Muestra un poco más de información, tenemos un nivel de detalle un poquito mejor. En el modo noche específico son bastante parecidos, pero cuando hablamos del modo auto, Xiaomi está un paso por delante. Tarda un poco más en hacer la foto, tiene que procesarla, pero está un poco por delante. Además, aunque Samsung sí que permite hacer fotografías a 50 megapíxeles, Xiaomi además de permitir hacer fotografías a 50 megapíxeles, te permite hacerlas a 200 megapíxeles. No tenemos HDR y se notan bastante peores, pero que sepáis ahí esos dos puntos. ¿Dónde es mejor el Samsung? Samsung lee mejor las escenas de manera global que Xiaomi. Sabe que tiene que enseñar información. Si da un contraste muy alto, va a subir siempre las sombras y como además tiene la capacidad de controlar las altas luces, va a enseñar más información. En situaciones intermedias, como por ejemplo podría ser esta habitación, con una cosa ahí que a lo mejor el modo noche no lo activa ninguno de los dos, el Xiaomi tiene más ruido. Si hablamos de situación pura de modo de día y hablamos de situación pura de modo de noche, el Xiaomi es mejor. Pero en las fotografías generales, en el global, Samsung es mejor en esas situaciones intermedias. Y como en las otras situaciones la diferencia es mínima, y Samsung además controla mejor las altas luces, a nivel general tengo que decir que me han gustado más las fotografías del Samsung Galaxy A54. Los dos tienen bastante contraste, los dos tienen bastante saturación, pero me ha gustado un poquito más el Samsung Galaxy A54. Así que sí, empate técnico, aunque si tuviéramos que decidir un cabo a los puntos, yo me iba por Xiaomi. Será raro, a mí yo no me lo imaginaba y sé que muchos de vosotros tampoco, pero en este caso es así. Cuando pasamos al gran angular tenemos 13 megapíxeles por parte de Samsung, un sensor muy pequeño, de hecho más pequeño que el de 8 megapíxeles que utiliza Xiaomi. Pero el sensor que utiliza Xiaomi es un sensor que hemos visto tantas veces y que hemos visto tantas veces que es tan malo y que yo he dicho en estos vídeos tantas veces que es tan malo, que da igual que lo pongas un millón de veces, que sigue siendo un mal sensor. El de Samsung no es mucho mejor, pero tenemos mejor rango dinámico, tenemos mejores situaciones en poca luz, tenemos un poco más de nivel de detalle, es más angular, entonces aunque las esquinas sean igual de malas, simplemente las recortas un poco y tienes más calidad y además mantienes la resolución y además mantienes el ángulo de visión, vamos, que en general es un sensor mejor. Controla también mucho mejor las altas luces, es uno de los puntos fuertes que tiene Samsung. En todos los terminales de gama media y gama alta es el punto fuerte de Samsung. Es muy difícil ver una luz quemada, puede ser, sobre todo en este gran angular sin el modo noche pasa, pero cuando activas el modo noche está dos pasos por encima prácticamente cualquiera de sus rivales. Las diferencias son enormes, en otras situaciones no, pero sí que es cierto que en las situaciones más extremas, sí que es cierto que tienes extra de resolución, se acaba notando, es un pasito en cada cosa y cuando las juntas todas, sí que se acaba haciendo evidente. En la zona trasera también tenemos un macro, 5 megapíxeles por Samsung, 2 megapíxeles por Xiaomi, se lo podrían haber ahorrado y regalarme 5 euros cada uno, pero bueno, en este caso los tenemos ahí, mejor el de Samsung, mejor detalle, un poquito más de rango dinámico, más resolución, no es un gran sensor, pero bueno, puestos a poner dos sensores macro, el mejor es el de Samsung. Y después tenemos en la zona delantera dos cámaras, la verdad es que aquí en este caso tengo que decir que me ha gustado más la de Samsung, tanto porque tiene más rango dinámico, me gusta más cómo trabaja las pieles y tiene un mejor nivel de detalle. Y Xiaomi además hace una cosa muy rara que es no activa el HDR automático en esta cámara y a veces queda completamente quemado. Así que aquí también, punto en esta cámara delantera para Samsung. Y cuando hablamos del vídeo, aquí viene una de las grandes diferencias a favor de uno de los dos terminales. Las otras sí, podrían estar ahí o no, bueno, activas el HDR en la cámara delantera, pero en el vídeo la diferencia es muy grande a favor del Samsung Galaxy A54. La cámara principal en los dos casos graba vídeo 4K, en los dos casos es 4K a 30 fotogramas por segundo. Y en los dos casos tenemos estabilizador óptico. Se parece bastante, pero cuando hay situaciones complicadas, el estabilizador digital... Bueno, estabilizador digital en Full HD funciona mejor en Samsung y el estabilizador óptico parece que funciona mejor también en Samsung. Es increíble porque después cuando estás haciendo una foto con Xiaomi y haces así, va como súper suave. Y dices tú, uh, vaya estabilizador. Pero cuando te pones a hacer el vídeo se nota más el efecto gelatina, se nota más el movimiento. Así que un poco mejor por parte de Samsung. Y hasta aquí podríamos decir que era bastante parecido, bastante igualado. De hecho, algún vídeo se ve mejor en el Xiaomi. Es un sensor más grande también. ¿Dónde está el problema? El problema viene en los otros sensores. Primero, porque Samsung ofrece 4K, tanto en el gran angular como en la cámara delantera y Xiaomi no. Y Samsung, al ofrecer 4K en el gran angular y en la cámara delantera, tenemos una experiencia mejor. 4K a 30 fotogramas por segundo, Full HD mejor estabilizado, mejor rango dinámico, mejor nivel de detalle... En general, es una experiencia de vídeo superior. Y ahí Xiaomi se queda un poco por detrás. La verdad es que tenemos Full HD, en la cámara delantera bastante justo, en el gran angular cuando baja la luz, muy mal. Este toque Samsung tampoco es que sea maravilloso cuando baja la luz, el gran angular. Pero por lo menos tenemos 4K, que siempre es mejor porque por lo menos el ruido es un poco más pequeño. Es una de las claves que yo creo que tenemos aquí en este caso de cuando hablamos del vídeo con el gran angular y también con la cámara delantera. Y por último vamos a hablar de la aplicación, dos aplicaciones con muchísimas funciones. La de Samsung es un poco lenta, pero nunca vas a tener el problema de hacer una fotografía y que no se vea bien. Y la de Xiaomi es lenta, pero además puedes tener el problema de que haciendo una foto se vea mal. ¿Por qué? Porque si tienes el gran angular preparado para una exposición y estás trabajando con la cámara principal y cambias el gran angular, se puede ver una foto, si la haces muy rápido, si cambias de cámara y haces la foto, se puede ver negra o se puede ver blanca. Y me ha pasado varias veces, porque yo cuando cojo los dispositivos, cojo los dispositivos, hago la foto, cambio de cámara y hago la otra foto con el gran angular. Y lo hago con los dos a la vez. Entonces no estoy mirando para los dos. Y en algún caso me ha pasado que la foto del Xiaomi ha quedado completamente blanca o completamente negra. Y después los dos tienen muchas funciones, pequeñas diferencias a la hora de donde poner los ajustes. Por ejemplo, el tema del macro me gusta más donde está Samsung, con un modo específico y no con una pequeña pestaña dentro de la cámara principal. Me gusta también Samsung, que funciona muy bien el tema de los gestos para cambiar de cámaras. Y también un poco donde tiene el control de resoluciones, que en el caso de Xiaomi tienes que abrir un submenú cuando estamos hablando del vídeo. A mí eso no me gusta mucho, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, muy parecidas. Me gusta más la aplicación de Samsung, siempre lo digo. Para mí es la aplicación de smartphone más completa ahora mismo. Después de la desaparición de LG es la que tiene más y la que ofrece más. Y ahora toca hablar de unas conclusiones. Ha sido una comparativa bastante rápida. Y lo cierto es que sorprende que Xiaomi haya tenido una mejor cámara que Samsung. Pero ya el año pasado, con el A53 y el Redmi Note 11 Pro Plus de turno, o el anterior, con el A52s y el Redmi Note 10 Pro, ese sensor de más resolución funcionaba muy bien en Xiaomi. Funcionaba muy bien porque era un sensor muy grande, funcionaba muy bien porque era un sensor que en poca luz tenía muy buen modo noche. Funcionaba mejor porque Xiaomi tenía ese punto. ¿Cuál es el problema que tiene Xiaomi? Que lee peor las escenas y a veces las sombras quedan muy oscuras, a veces no controla las altas luces. Tiene detalles como no tener el HDR automático en la cámara delantera. Tiene detalles como no tener el modo noche automático en el gran angular. Samsung aquí tampoco, pero Samsung en otros modelos parecidos sí que lo tiene. Xiaomi no. Entonces, son esos pequeños detalles que lo que hacen, y de hecho lo debatía el otro día con un compañero del sector, lo que hacen es que Samsung sea más cómodo de usar. Que sea más fácil que la fotografía salga bien con el Samsung. Samsung, cualquier usuario, y sé que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo sois usuarios, no medios, sino que estáis por encima de la media. Entonces eso, nos tenemos que transportar al usuario que compra el móvil, ¿no? Que muchas veces es una persona que no tiene ni idea, quiere coger el teléfono, darle al botón y que la foto salga mejor. Y ahí, Samsung es mejor. Porque tiene mejores cámaras a nivel global, a excepción de la cámara principal. En la cámara principal la diferencia es mínima y en el vídeo también funciona mejor en cualquier resolución. Entonces, son pequeñas cosas, Xiaomi es mejor en algunas concretas, y creo que además la aplicación es más sencilla y más intuitiva la de Samsung. No hay grandes diferencias, no es decir, Samsung es mucho mejor, no, no es mucho mejor dispositivo el Samsung Galaxy A54 en cámaras, el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, pero es cierto que la experiencia, la sencillez, el point and shoot, sacar y hacer la foto, Samsung está un pasito por delante de Xiaomi en esa experiencia global, y eso hace que para el usuario medio al que van dirigidos estos dispositivos de gama media, sea un poquito mejor y sea un poquito más cómodo, más sencillo, más fácil de lo que tenemos en el Redmi. Diferencias cortas, yo si me tuviera que comprar uno de los dos dispositivos, me quedaba con el Samsung. No solo tampoco por las cámaras, sino por el resto de la experiencia, no hay grandes diferencias, pero sí que me ha gustado un poco más en apartados claves, ya también os quería dar un poquito ese feedback. Así que, poco más tengo que decir, os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy A54 5G, y os dejo por aquí un vídeo que hice hace poco donde comparo los 5 mejores teléfonos del mercado. Si os gusta la fotografía con smartphones, pues a lo mejor está bien. Bueno, no son los 5 mejores, pero casi. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de dar like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.